Los residentes del sector Camilo en esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen a las autoridades competentes el arreglo de las calles de esa localidad que se encuentran intransitables. Aseguran que cuando llueve no se puede transitar por las referidas vías. Las calles están un poco deterioradas, todos, mira cómo están, deterioradas. El agua llega a veces, muy poco, a veces duran dos o tres días para llegar. Imagínate tú, mira la condición. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.